Saludamos a el hombre de los senderos en el Club Heredas Atauro, él es Juan Abrantes. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alejandro, ¿qué tal mi niño? Buenas tardes. ¿Qué tal señor? ¿Cómo estamos? Primero, antes que nada, ¿cómo va la cosa? En estos tiempos tan... Iba a decir una cosa que no debemos de seguir, pero bueno, estos tiempos tan comprometidos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, vamos bien, vamos bien. Lo vamos llevando como todo el mundo, con paciencia. Si no hay otra cosa, hay que llevarlo con mucha paciencia. Pues sí. Oye, que eres el hombre de los senderos, este año no estamos disfrutando como en años anteriores de esos senderos y de esas actividades, ¿no? Hay que ahora ser grupos más reducidos, aunque seguro que sé que estás disfrutando ahora en esos grupos reducidos y has participado, que te veía por ahí este fin de semana en ese último tramo de esta macro ruta desde Barranquilla Andrés al pie de la cuesta. Bueno, ¿qué te ha parecido este último tramo? Y no sé si has transitado también por el resto, Juan. ¿Qué te parece todo este gran trabajo que se ha realizado? El resto de la ruta sí, ya lo he hecho ya otras veces, ya lo conocía más bien, está muy bien. Y el tramo este de Barranquilla Andrés, presa del salto del perro, al pie de la cuesta, la verdad que está espectacular. Está muy bien, muy bien. Y en la zona, hay zonas del camino ancho, casi un metro, muy bien, la verdad que está, vale la pena recorrerlo. Pues sí, o sea que has tenido ya entonces la oportunidad de ir por el resto, ¿no? Es verdad que, no sé si participaste en el anterior fin de semana, en donde se hacían los primeros tramos, se ha dividido en esas tres jornadas que en su momento comentábamos, pero bueno, que has tenido ya, has transitado por el resto. Yo lo comentaba el otro día con Rafa Molina, espectacular el trabajo de rehabilitación de los mismos, ¿eh? Sí, sí, porque lo que es el segundo tramo, el de Molino de Viento hasta Cortadores y después la zona del canal hasta el Piquillo, Barranquilla Andrés, la verdad que ese tramo, ese tramo es bastante duro, pero es espectacular, ¿eh? Sobre todo en la zona de Cortadores allá a Barranquilla Andrés. Cuando la primera vez que pasamos nosotros por ahí no había sendero y pasamos un poco de montañero o de cabra porque tenías que pasar a veces por el canal, a veces metí a veces por las cuevas aquellas del canal, pero ya después, la última vez que pasé, estaba muy bien, ¿eh? Estaba muy bien también, con una pista tremenda. Sí, espectacular, ¿no? Yo sobre todo el otro día lo que comentaba y lo que me sorprendió, ¿no? Yo que también he hecho ese tramo de Cortadores a Barranquilla Andrés, es cómo han salvado algunas zonas con esas escaleras que han instalado, es increíble, ¿eh? Sí, sí, porque donde pusieron la escalera, yo pasé anteriormente, estaba ya en construcción todavía lo que es el sendero y ese tramo pues no había nada, tuvimos que pasar por dentro del canal, pero ahora pusieron la escalera que, la verdad, está espectacular. Pasamos por ahí y digo, ¡guau! La verdad que muy bien, muy bien. Y disfruta, ¿sabes? Disfruta. La gente que le gusta la montaña, le gusta tener buena pista para sacar buenas fotos, está muy bien, ¿eh? Pero la verdad es que sí. Pues sí, y aparte se comprueba esa obra en su momento, ¿no? De lo que se hacía para llevar el agua de un lugar a otro, que a veces uno dice, pero madre mía, vaya trabajo que tuvieron que hacer esta gente para hacer ese canal. Es increíble, ¿vale? Para eso, como decías, para, por un lado, sacar esas fotografías impresionantes y para valorar el trabajo que hacían antes para el tema del agua, Juan, que entonces no tenían la maquinaria que tenemos ahora, ¿eh? La gente que trabajaba en aquel entonces haciendo galerías y haciendo canales, esos tenían que ser unos artistas, porque es que hay lugares que tú dices, ¿cómo coño se colgaban esta gente aquí a pico y pala o a renas para abrir tiros? La verdad es que te pones a pensarlo y no le das crédito, ¿eh? Es increíble. Pero que tiene su trabajo, tiene su historia muy bonita. Oye, ayer el último tramo, 8 kilómetros creo que era, desde Barranquilla a pie de la cuesta, Juan, aproximadamente. Sí, 8 kilómetros de Barranquilla a pie de la cuesta. Y qué, bueno, dificultad para aquella gente que quiera animarse, ¿asequible para todo aquel que suele hacer este tipo de caminatas? Yo, yo con mi experiencia de senderismo y tal, yo la verdad es que lo veo asequible para ir familias también. Porque el camino está muy bien, hombre, vamos a ver, en la montaña, siempre hay que tener mucho cuidado, porque quieras o no, siempre hay un riesgo. Pero que el camino está asequible para llevar familias, niños, niños, no niños muy pequeños, pero niñitos de 8 o 10 años, ahí está muy bien. El sendero es muy bueno, ¿eh? Yo te digo que por ese lado, se lo recomiendo a todos los que quieran ir, hacer por lo menos la ruta esta. A lo mejor la de cortadores es un poquito más, para llevar niños un poquito más peligrosas, pero lo que es esta, yo la recomiendo. Oye, que comentaba la gente, la gente nueva, no sé si todos ya la conocían, o era la primera vez, gente de otros lugares que participaban, ¿qué era lo que comentaban, Juan? Pues la verdad que yo parecía las Naciones Unidas, porque habíamos dos o tres canarios, el resto era, hombre, todos hablaban en castellano, ¿vale? Pero sí, a todos les gustó la ruta, incluso al final cuando llegamos, preguntaban a las dos chicas que iban de guía, y todas las sensaciones fueron buenas, ¿sabes? Que nadie se quejó, nadie dijo tal, pero muy bien. Yo la recomiendo, yo te digo que la pienso hacer, la pienso llevar a gente del club, que quieran hacerla y, por lo menos para que la conozcan y vayan disfrutando lo que tenemos en Mogán. Sí, pues sí, hay que disfrutarla, sobre todo eso, porque el trabajo que se ha hecho merece mucho la pena, ese proyecto al cual se unía el Ayuntamiento de Mogán, y ha valido mucho la pena para transitar desde un lugar a otro, por tramo, lógicamente, porque hacerla completa, Juan, solo está al alcance de aquellos que hacen bastantes kilómetros, pues estamos creo que en torno a unos treinta y pico, ¿no? Si salimos desde el comienzo hasta el final, en torno a eso, ¿no? Sí, creo que desde Tazarte comienza la ruta esta, creo, hasta el final, el pie de la cuesta, haciendo todo el recorrido que hay que hacer, creo que son treinta y un kilómetro aproximadamente. Bueno, un poquito menos que la Maratón de la Traiña, ¿no? Sí, un poquito menos, sí. Para hacer la ruta en plan senderismo, pues tiene que ser senderista de fondo, y si la hacen corredores, pues ya para ellos es diferente, ya ellos lo pueden hacer en una jornada. Sí, 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 sí. Pero para disfrutar la ruta hay que hacerla como mínimo dos jornadas, porque si te vas a ir a hacerla en una jornada tienes que salir de noche y regresarás de noche porque tendrás que ir muy rápido, muy rápido. En plan senderismo hay que hacer las dos jornadas para disfrutar de todo lo que te encuentras por el camino, ¿verdad? Que no es simplemente caminar. Sí, 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 sí. Disfrutar de lo que estás mirando, lo que estás haciendo, y de la compañía, porque también hay que disfrutar de la compañía. Claro que sí, claro que sí. Oye, Juan, pues nada, me imagino que ahora toca eso, promocionarla, que la gente la conozca, que la transiten, que como hemos dicho en más de una ocasión desde que comenzábamos con las carreras por aquí, por la zona, que tenemos muchos senderos y que ahora, pues a esos senderos en su momento que se rehabilitaban se une esta macro ruta y hay que animar que la gente pues haga ese turismo alternativo y también ese ocio alternativo, que lo tenemos aquí al ladito de casa y que no hay que marcharse muy lejos para hacer algo diferente. Yo estoy, yo lo puse en los whatsapps del club, el recorrido y tal, para que la gente fuera el que quiera ya ir a conocer la ruta y tal, ¿no? Y si no, pues ya nos pondemos de acuerdo la gente, los senderistas del club, los que quieran y haremos unos tramos un día, otro tramo otro día y así. La verdad que hay que disfrutar de lo nuestro, de lo nuestro principalmente. Bueno, que el año que viene, si las cosas vuelven a su sitio, con ese día de senderismo del club, ¿se puede incluir alguno de estos nuevos tramos? Quizás se podría incluir uno, claro que sí. Sobre todo el de Barranquilla y André Cortadores, sí se podría incluir. Claro que sí, sí, sí. Esa era la idea que después se suspendió, antes de hacer la marecumbre este año que después se suspendió. La idea era esa, pero claro, no se terminó a tiempo y para colmo, viendo lo que vino, pues ya no se pudo hacer nada. Oye, Juan, pues nada, pues que te agradecemos muchísimo que nos cuentes un poquito la experiencia, un poquito más, que ya lo has vivido de primera mano, para eso te hemos llamado. Y nada, a seguir disfrutándola y a ver si las cosas, Juan, vuelven a su sitio y podemos volver a recuperar los eventos como el marecumbre y todo esto que tenemos ganas de volver un poquito a disfrutar de todos esos días. De acuerdo, pues nada, animar a la gente de Mogán que tenemos unos buenos senderos por ahí y que se dejen de estar yendo para otro sitio, que aprovechen lo nuestro y a disfrutar de lo nuestro. Venga, un saludo. Se llenó un desayuno y un almuerzo por ahí en los locales del municipio. Sí, señor. Claro que sí. Juan, gracias, amigo. Hasta la próxima. Venga, un abrazo.